mis cuartos Juegos Olímpicos, después de tres Juegos Olímpicos, vividos a tope, soñando, trabajando con buenos resultados, con resultados a veces que no nos gustaban tanto, sin embargo yo creo que llegar ahora a Tokio es algo muy importante para mí. Cada Juego Olímpico de estos cuatro ha sido una lucha, un trabajo y un sueño, una satisfacción también porque estoy haciendo lo que me gusta, de mucho trabajo, en donde la evolución y el kilometraje pues yo creo que es importante. Sí, fue algo muy fuerte, algo fue en su momento decisivo si seguíamos entrenando o no, el operarnos y fue muy contrariado porque imagínate, desde mi chiquito yo estaba entrenando, siempre fui más de deporte que en lugar de carritos, desde el 92 yo tenía, que yo digo que vi Barcelona 92, Carlos Mercenario, que ganaba medalla de plata, pues yo tenía 10, 11 años, entonces toda mi vida haciendo ejercicio y una enfermedad cardíaca que yo había nacido con ella y en donde sí se me presentaban porque se llama Wolf Parkinson White y con cualquier Parkinson pues yo temblaba, sudaba, tenía taquicardias, pero como era desde chiquito pues yo no lo asociaba a algo, a alguna enfermedad o algo malo, entonces precisamente como tú lo dices, después de Finlandia en el 2005 en donde habíamos estado dentro de los ocho mejores, accedo a ese resultado a tres años previos de Juegos Olímpicos, de mi sueño, de mis primeros Juegos Olímpicos. ¡Nos vemos!